Bienvenidos al Museo Nacional Thyssen-Bornemitsa. Hoy queremos compartir con todos vosotros otra de las obras que forman parte del recorrido El camino del agua, arte y bienestar. En esta ocasión nos trasladamos hasta la sala que contiene la pintura del impresionismo para mostraros esta maravilla, una obra creada por Claude Monet en el año 1880 y que se titula El deshielo en Veteil. Monet amaba el agua, la pintó durante toda su vida, bajo todas las formas posibles. Entonces, él tenía fascinación con este motivo porque de alguna manera evidenciaba todo lo que hay de efímero y cambiante en la naturaleza. El invierno durante el que se pintó esta obra fue un invierno muy frío con temperaturas anómalamente bajas que transformaron totalmente el paisaje de París y sus alrededores. De hecho, en la zona de Veteil donde se pintó este cuadro, el Sena se congeló. Cuando este episodio terminó, tras la subida de las temperaturas, se produjeron unas tremendas inundaciones que fueron inspiración para una de las series más celebradas de la carrera de Claude Monet y a la que pertenece la obra que nosotros tenemos en el Museo Nacional de Sembornemitsa. Me gustaría que prestaran atención a la manera en la que trabaja el maestro, que fue apodado por Edouard Manet nada más y nada menos que el Rafael del Agua. Fíjense en las pinceladas, juxtapuestas, frescas, absolutamente espontáneas y que transmiten a la perfección todos los elementos que aparecen representados dentro del cuadro. Esta obra transmite quietud, tranquilidad. Tiene un cierto tono elegíaco, quizá relacionado con la muerte de Camille, su primera esposa, en el otoño anterior. Pero al mismo tiempo, cuando la contemplamos, parece transmitir cierta esperanza por la llegada de la primavera. ¿A ustedes qué les parece? Si quieren seguir conociendo más detalles sobre esta obra y las otras que componen el recorrido El camino del agua, arte y bienestar, les esperamos aquí, en el Museo Nacional de Sembornemitsa. El museo de todos. El museo de todos.